A propósito, vamos precisamente con ese partido entre Real Potosí y el Atlético Bermejo. El partido terminó 3 a 1 en favor del plantel de la Villa Imperial y clasificó a la siguiente etapa. En este partido, Iván Brun fue el arquero titular, acompañado de Sánchez, Landa, Vicedo, Ureña, Vargas, Mamani, Gallardo, Olivares, Cahuamura y Godoy. El once inicial del plantel tariqueño estuvo encabezado por Adriana Usa, el portero, Peralta, Samara, Ojeda, Justiniano, Laguna, Castillo, Castro, Petiga, Salinas y Peralta los acompañaron. Estamos observando el ingreso de los equipos en el estadio Mario Mercado, bueno, ex Mario Mercado Baca Guzmán, ahora Víctor Agustín Ugarte Juan, donde se realizó este partido. Había ganado en la ida Atlético Bermejo 1 a 0 allá en el estadio Fabián Tintilay, se acuerdan las fotos que nos envió la gente de allá de Tarija, del otro estadio y también de este Fabián Tintilay. Pero bueno, no le alcanzó la diferencia al plantel tarijeño y en la Villa Imperial no pudo sostener la diferencia. El partido se decantó a favor del plantel de Real Potosí a partir del minuto número 7, perdón, número 13 Juan. Juan, porque apareció Vicedo para anotar el primer tanto del encuentro. Vicedo, tiene más años que reinoso, ¿no? Sí, 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 sigue jugando. Dios dice, Julero no escuchan de Buenos Aires, te mando un abrazo. Paco, a Dubiri, tío, estás con vos hecha, pomada, que hablen los otros. Tómate un cajón para la garganta, Caimán, 90 grados. Listo, le echamos. Qué felicidad, que el muerto de hambre, vividor, no lo nombro, ya no esté mi tigre querido. Sácalo, por favor, un saludo. Rodríguez Alarcón, Marcelo Castillo, te mando un abrazo. Bueno, estoy leyendo el Facebook. Escriban ahí, pues, ¿no? Carlos André, que eres el locutor, dice, como el perro Bermuda, así, sí. Y lo llevaste al gordo, querido. Mirá. Así es, Juan. Así se anotó el primer tanto del encuentro, obra del jugador de la que saca el número 7, Matías. Rodrigo Vicedo, jugador extranjero que también está en añejo como Regis de Sousa, ¿no? Más o menos, Juan. Sí. Ha estado en varios equipos. Así va a terminar el primer tiempo con esa diferencia mínima. Y hasta ahí habían penales, Juan, ¿no? Pero el complemento Real Potosí va a ampliar mediante Iván Brun en el minuto 49. Hay que pagarle el sueldo al muchacho ese. Sí, 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 exacto, ¿no? Están rindiendo. Simón tiene que estar dando para que vuelva allá, para que pague un hotel. Totalmente, Juan. Porque es un representante. Y lo está haciendo bien, ¿ah? Lo está haciendo bien porque no es el primer tanto que... Y mire la gente, Juan. Sí, pero es que... Este parece un partido de liga. Pero tiene más público que de liga. Lo que pasa es que este chico no quería, ¿eh? No quería. Me dijo, me voy a mi casa. Me dijo, yo voy a descansar. Nos tenés que hacer un favor. Le digo, tenés que jugar en Real Potosí. Pero cómo, si no paga. Y después, verdad, no tenía ni para apagar la luz, ¿viste? Sí, sí, eso es lo malo, Juan. Pero sí está retomando nuevos brillos en su carrera porque no le estaba yendo bien, ¿no? Y ahora en Real Potosí es ídolo, Juan. Es ídolo porque además de atajar, convierte goles. Y eso definitivamente es muy atractivo para la hinchada que lo cree. Ahí está. Mire el Robocop, Juan. Tiro libre, minuto 49. ¿Vos sabés que es chiquitito el Robocop, no? Sí, sí, sí. No es tan grande, pero mire. Me mandó una camiseta. Y no le entraba. Ni al Chami, que es súper delgado. Ni al Chami le entraba. Ahí está. Qué golazo que se manda, ¿no? Y le pegó con la otra. Sí, sí. Con la derecha le pegó. Con la derecha le pegó, Juan. Estilo resasante en esta oportunidad que terminó incrustándose en el ángulo inferior izquierdo del portero. Te pegó abajo, arral de piso. Decir, no te pongas tanto. ¿Ya? Muy bien. Arras de piso. El hombre de las cejas, maravillosa. Sí, sí. Yo lo llamé el otro día para preguntar, ¿dónde se las tiñen? Porque hay un sistema que le tiñan a las mujeres con las cejas de esa manera. Hay un tratamiento. Hay un tratamiento. Para la barba más. Yo creo que ha utilizado aquello. Eso. Digo, ¿la marca? No, no, no. No, no. ¿Para qué? Es la peluquería de mujeres y lo hacen. El otro día me querían hacer a mí, me dijeron. Pero era para siempre, ¿no? No, le dije, déjame lo mismo. Ahí está nuevamente el Zemate. Bien ubicado. Lo sorprende al portero. El arquero Malito también. El Atlético Bermejo. Sí. Al señor Zenato Adriana Uza. Y se marcaba el 2 a 0. 2 a 0. Con esa diferencia ya le alcanzaba a Real Potosí para llegar a la siguiente etapa. Pero va a aparecer nuevamente Matías Vicedo en el minuto 81. La gente me pregunta, ¿cuándo la entrevista con Martínez, el de San José? Muchachos, se la voy a hacer el viernes. Muy bien. Sí. O le dije, yo ya hablé con él. Le dije, esperé que terminen los partidos de la selección. Los dos que hay el martes y después cualquier día. Lo hacemos en directo. También. Yo voy a ir por la paz. Mejor. Aquí lo sentamos aquí al lado. Perfecto. Sí, es mejor tenerlo acá, Juan, ¿no? Para hacerle todas las consultas. Robocop pide selección, dice la gente. Si cualquiera, todos piden selección ahora. Todos piden selección, Juan, ¿ah? Victoria del Real. Así es. Real Potosí que está encaminado. Aquí, mala salida. Mire, Juan, cómo se equivocó el defensor. Lo va a aprovechar el minuto 81. Penal. Penalchi. Penalchi. Yo no estoy de acuerdo. O sea, no es que no esté de acuerdo con muchas cosas. Pero a mí me parece desleal que haya tanto extranjero viejo en estas divisiones también, quitándole espacio a los nuestros que podrían ir jugando para irlos mirando, ¿no? Sí. Que la dirigencia se va a lo fácil, Juan, ¿ah? Lamentablemente se van a lo fácil. No apuntan a formar nuevos jugadores. Prefieren traer estos... Que no son tan pocos esfuerzos, son incorporaciones que no son interesantes en sus países. Y acá hasta figuras y estrellas se vuelven, ¿no? Y ahí está el tercer tanto del plantel de Real Potosí. Tres a cero, minuto 81. Vicedo que marcaba, marcó su doblete. Y en la recta final, en el minuto 85, va a descontar el jugador de la casaca número 11. Hablamos de Sergio Andrés Justiniano. Para simplemente maquillar el score, Juan, porque ya la diferencia... Yo aprovecho de leer algo en el Facebook, disculpame. Bastien que se sabe los amaños del fútbol, ¿va a caer en la nada? No sé, pero hasta ahora... Ayer yo hablé con el doctor Camacho, el hijo. ¿Qué te dijo? Él no te va a decir que va a caer en la nada. Se está investigando. Nos dijo que hoy día había una audiencia en Potosí, porque allá trasladaron el caso. Por el tema de que Potosí, Nacional Potosí y el equipo de Baca 10 jugaban allá y ese partido se había denunciado, ¿no? Peor, ya va a morir el sueño de los inocentes. Y que nos dijo que la justicia ordinaria está esperando que haya un fallo de la justicia deportiva. Para tener un sustento y sobre eso trabajar. Es lo que nos comentó el doctor Camacho. Y que sobre este tema, el Tribunal de Disciplina Deportiva, ya en estas semanas, antes de que termine noviembre, tiene que sacarle un fallo. Pero veremos qué es lo que sucede. Eso nos comentó. Ana María Polo está alegre con la convocatoria de Yairis. Con Crespo otra vez van a ser segundo. No te enojes, Martín va a dar la primicia que vuelve para la Copa América en el Deportivo. Esa carraspera pasa con un callana. Tío, di la verdad, están fingiendo enfermedad. Urgente, ¿verdad? Que la cabeza de Martín pidieron 10 mil dólares para el partido con Argentina. Es cierto. Salud de San Pablo. Un abrazo. Así como están las cosas, dice que se va a hacer una marcha, ¿no? Bueno. Va a declararlos. Ahí está el descuento, Juan, ¿ah? Sí. De Justiniano. Bonito penal. Atajá, pues. Rorocó. Los capos para meter goles. Al medio. Ahí se quedás parado y la parás de pecho. Esta vez no pudo, Juan, ¿ah? Iván Bruno pudo. 3 a 1, minuto 85. Y así terminó el encuentro. Victoria para el Real. Festejo de la hinchada. Clasificación a la siguiente etapa, que es cuartos de final. Arrecadarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar